mucha información y muy bizarra y muy divertida para solo un vídeo es que en el partido entre el alacio y el inter el futbolista del alacio luis felipe hizo una cosa muy extraña celebró haciendo el caballito y apareciendo por detrás a su rival lo expulsaron y acabó llorando esto ocurrió en la victoria del lacio ante el inter después del pideó final fue expulsado y es que una celebración del alacio una victoria muy importante por el luis felipe abrazó a joaquín correa que en este caso era su rival pero hay que recordar que correa antes de jugar en este verano jugaba en alacio y se fue al inter son muy buenos amigos pero a luis felipe se le fue la pinza no sabemos muy bien por por qué lo hizo y a correa pues de hecho no le sentó nada bien y en ese momento hubo una tangana entre los los dos equipos hay que recordar como hemos dicho que son dos grandes amigos compañeros el año pasado hasta la temporada de pata en alacio pero al tucu correa no le gustó esta celebración reaccionó de manera gresilla y el resto de jugadores pues sus compañeros del inter fueron a defenderlo y viendo esta reacción de luis felipe de su gran amigo pues no le gustó y acabó llorando así que yo creo que esto no va a pasar a mayores ha sido calentón no me parece muy normal lo que hizo aunque sean muy amigos es una falta de respeto la sanción queda ahí las lágrimas también el luis alberto expulsado por abrazar montar a caballito joaquín correa y acabó llorando